¿Alguna vez has recibido un correo electrónico, fax o carta de su auditor solicitando autorización para enviar confirmaciones de auditoría? Si es así, su auditor necesita esto para el cumplimiento de estándares al comunicarse a su nombre con terceros como bancos, compañías y firmas legales. En Confirmation.com, nuestro servicio seguro de confirmaciones en línea facilita a sus auditores solicitar autorizaciones y aún más fácil para usted firmar de manera segura dicha autorización. De hecho, Confirmation.com facilita compartir evidencia de auditoría financiera en más de 160 países. Nuestra red conecta auditores con bancos y firmas legales alrededor del mundo. Nuestro proceso es sencillo. Previo a que su auditor inicie las confirmaciones con terceros, ustedes recibirán un correo electrónico por parte de Confirmation.com buscando su autorización. Este correo electrónico incluirá información sobre usted y su auditor como nombre de la firma, nombre del auditor y nombre de su compañía. El correo contendrá una liga segura que le permitirá proveer autorización. Solo firme en el área designada y pulse Enviar. Una vez que la autorización ha sido provista, su auditor puede iniciar solicitudes y recibir respuestas usualmente dentro de las primeras 48 horas, sin firmar papeles, sin retrasar auditorías y de manera segura. Todo esto desde una aplicación confiada y recomendada por organizaciones líderes en banca y contabilidad. Para aprender por qué los auditores usan Confirmation.com, visítenos en www.confirmation.com.